Número 5. En la ciudad costera llamada Kosgoda, en Sri Lanka, un grupo de bañistas se encontró varadas a dos tortugas marinas atrapadas en una gran red de pesca. Los bañistas y trabajadores del restaurante llamado Orua Beach Restaurant, sin dudarlo, empezaron a ayudarlas. Lo más rápido y fácil era cortar las redes, así que eso empezaron a hacer. La tortuga marina estaba muy tranquila, como si supiera que la estaban ayudando. Luego de cortar las redes que atrapaban su cuello, empezaron a liberar sus aletas pectorales. Cortar las cuerdas de las aletas fue un poco complicado, pues es una zona delicada. Sin embargo, lograron liberar a la primera de ellas. La segunda tortuga estaba esperando pacientemente su momento. Ella estaba tan o más atrapada que la primera tortuga. Sin duda, solas no hubieran podido ser libres nuevamente. Para suerte de ellas, aparecieron estos héroes en su camino. Corte tras corte, la tortuga se iba sintiendo cada vez más libre. Se movía como queriendo regresar al mar. Aún faltaban liberar sus aletas delanteras y traseras, las cuales estaban muy atrapadas. Luego de unos minutos, la segunda tortuga fue liberada y regresó al mar. Número 4. Navegando el Océano Atlántico, en Florida, Estados Unidos, el youtuber de pesca deportiva llamado Logan T.D. Etty, divisó una tortuga marina atrapada, en lo que parecía ser una silla playera. Sin pensarlo mucho, acercaron su embarcación hacia la tortuga. No sabían si ella aún estaba viva. Cuando llegaron a ella, vieron movimientos, lo que hizo que empezaran a intentar liberarla. Sujetaron la vieja silla de PVC, abriéndola para sacar a la tortuga. Y la tortuga marina nadó hacia su libertad luego de haber pasado semanas en una diminuta celda construida por humanos. Número 3. En la localidad llamada Islandia, en la parte selvática de Perú, un delfín del río Amazonas fue encontrado atrapado entre palos y una balsa. El indefenso animal se encontraba solo en busca de su madre. Por suerte, lugareños se percataron de esta situación, llegando de inmediato a liberar a este animal en peligro. Este delfín, de la especie Tukushi, es una de las dos especies que habitan el río Amazonas, junto al delfín rosado. Tal vez no sabías que existían delfines de agua dulce, pero realmente existen. Tristemente, son una especie en peligro de extinción. Número 2. En las costas de Australia, para ser más exactos, en las Islas Solitarias de Nueva Gales del Sur, un grupo de buceo llamado Jetty Dive Center, encabezado por Mike Davey, en una de sus expediciones al fondo marino, encontró a un tiburón con la cola atrapada en basura marina. Ellos, amantes de la vida marina, empezaron a ayudar al tiburón, a pesar que en la zona habían divisado otros 40 tiburones más. Con ayuda de una caña que se utiliza para desenredar ballenas, la cual tiene en la punta hojas afiladas estilo tijera, intentaron cortar la cuerda. Fallaron varios intentos. Luego de muchos intentos, lograron cortar la cuerda que atrapaba la cola del tiburón. Mike Davey expresa que la cuerda que atrapaba su cuerpo iba a generar infecciones en el tiburón, que iban a terminar, seguramente, en un trágico final. Para felicidad del tiburón, pudieron salvarlo. Número 1 En Toadw Island, ubicada en Maldivas, un grupo de buceo llamado Subacuatic Diving Center, divisó una mantarraya gigante con una cuerda de atar botes en su cuerpo. El gran animal marino estaba impedido de nadar, pues la cuerda que atrapaba su cuerpo estaba atorada en unos arrecifes marinos. Sin embargo, el buceador Damian Gutmann sabía que no podía dejarla así. Gutmann, luego de retirar la cuerda de los arrecifes, se acercó a la mantarraya y empezó a retirar la gran cuerda de su cuerpo. La mantarraya nadaba y Gutmann seguía intentando desatar la cuerda. Finalmente, tras varios minutos, este gran buceador logró retirar la cuerda del cuerpo de la mantarraya, la cual pudo volver a nadar libremente. Mira, aquí hay más videos. No te vayas sin dejar un me gusta, comentar y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Nos vemos.